Solamente encañonados, directamente con armas de alto poder y con lanzagranadas. ¿Pero ninguna agresión cuando se retiraron ustedes tampoco? No, no, no hubo la agresión, pero sí te quiero decir que nos pusieron un carro atrás de nosotros. El tiempo que estuvimos en la gasolinera, había personas ahí también que nos dimos cuenta. El gobernador debería estar preocupado por la seguridad del Estado. Debería estar trabajando en la seguridad del Estado, en lugar de estar metido en situaciones políticas.